Hoy hace 11 años que el Tribunal Constitucional dijo que se iban a dar especial prisa, que iban a tramitar con urgencia el recurso contra la ley del aborto. La ley ha ido del aborto del 2010. Tras 11 años, el Tribunal Constitucional con esa especial urgencia no ha hecho absolutamente nada. Esto ha provocado la muerte de muchísimas madres y de muchísimos bebés. Y además ha provocado que esto cada vez vaya más. Y que ahora se pretenda que mujeres y niñas de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, se pretende quitar el periodo de reflexión y sobre todo se pretende seguir dotando de dinero público de muchísimos millones a los centros del aborto, mientras no hay ningún dinero ni ningún tipo de ayudas para las madres. Desde la Asociación de Abogados Cristianos hemos interpuesto una querella por prevaricación en la modalidad de retardo malicioso contra el ponente que lleva a sus espaldas la muerte de cientos de bebés, de cientos de madres, y que además dijo que se iba a dar especial prisa y en 11 años no ha hecho absolutamente nada. Tenemos que responder ante la barbaridad del aborto y ante el enriquecimiento a costa de la salud de las mujeres, de los magnates del aborto, a los que a las mujeres no les interesamos absolutamente nada, como ya se dejó claro en una sentencia, sino que lo único que pretenden es seguir enriqueciéndose.